El sábado, Cayetana Álvarez de Toledo, que es una diputada del Grupo Parlamentario del Partido Popular de España, partido de derecha, digamos que es el símil del Partido Acción Nacional de México, pues fue invitado a impartir una conferencia en un evento que organiza Televisión Azteca, Ricardo Salinas Pliego, allá en el estado de Puebla. Esta, que se llamó inicialmente La Ciudad de las Ideas, fue muy apoyado en su momento por el exgobernador panista Rafael Moreno Valle. En 2010, cuando llega Moreno Valle a la gubernatura de Puebla, pues era muy amigo de Andrés Ruemer, este personaje que hoy está escondido en Israel, porque en México es acusado de delitos sexuales de abuso contra varias mujeres en nuestro país. Bueno, se hizo en Puebla esta Ciudad de las Ideas y anualmente invitan a personajes que le parecen atractivos a Ricardo Salinas Pliego. Ahora trajo a Cayetana Álvarez de Toledo, que es una mujer que hace política en España, aunque también tiene un título nobiliario. Es marquesa. Bueno, y vino a México para impartir un mensaje, parte del cual tuvo que ver con aplaudir a Xochitl Galvez, y parte también para criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien criticó por la polarización que ha generado y por el populismo del que forma parte. Cayetana Álvarez de Toledo, que fue vocera del Partido Popular en España, invitó durante su conferencia a los mexicanos a seguir a los empresarios de manera específica a rebelarse al gobierno del presidente López Obrador. Dijo que hay miembros de las élites que han preferido, pues, acomodarse al poder político, pero también hay empresarios, perdone usted, empresarios que han decidido levantar la voz. Y uno de ellos, dijo, es Ricardo Salinas Pliego. Así lo dijo Cayetana Álvarez. Yo animo a los empresarios mexicanos a seguir el ejemplo de los que sí alzan la voz, porque también los hay, sin ir más lejos, nuestro anfitrión, en este magnífico evento, Ricardo Salinas, al que le doy doblemente las gracias, por su valentía y por su invitación. Les animo a desafiar las presiones y los linchamientos, porque los ataques a la empresa privada son el viejo recurso de los enemigos del progreso. Un país necesita inversión y crecimiento y empresas cuantas más y más fuertes mejor. Qué interesante. Los ataques a la empresa privada son el viejo recurso de los enemigos del progreso. O sea, este, no al revés, no es que vender el progreso a toda costa haya sido el viejo truco para provocar desigualdad y pobreza, ¿no? Como el caso, lo le ha sucedido a México. No, es los ataques a la empresa, son el viejo recurso de los enemigos del progreso. Sí, pues, es importante esta parte, porque uno ve, Alejandro, por lo menos eso me pasó a mí, desde el sábado, cuando este, el discurso de Cayetana Álvarez había estado, estaba siendo compartido profusamente por los derechistas de México, y ¿dónde dijo eso? ¿Y a título de qué? ¿Dónde lo dijo? Bueno, ¿alguien la invitó? ¿Quién fue? ¿No vino volando? ¿No vino de manera espontánea? No, la invita, nada menos que Ricardo Salinas Pliego. Y por eso es importante este fragmento en el que ella le agradece a Salinas Pliego que sea uno de los empresarios que levanten la voz en México. Así es. Y bueno, pues, también ella habla, Álvaro, sobre la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador, y dice esto. Las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, en las que señala directamente a periodistas, empresarios y rivales políticos, en las que juega perversa y peligrosamente al divide y vencerás. Es fácil detectar a un populista. Su fin es el poder absoluto y su medio la polarización. En realidad, el populismo está al alcance de cualquiera. Basta plantarse ante una cámara y enardecer a las masas, tocar la fibra sentimental, pulsar las bajas pasiones, la envidia, el miedo, el odio, el rencor, denunciar el infierno en la tierra o prometer el asalto a los cielos. Señalar a un enemigo fácil, la casta, el capitalismo, la oligarquía, Washington, los españoles, hasta yo podría hacerlo. Soy casi tan criolla como AMLO. El populismo, queridos amigos, es el atajo de los mediocres. Para movilizar con la razón hay que valer. Qué infrecuente, pero qué maravilla, cuando de pronto surge un político capaz de ilvanar razones y argumentos, de forma adulta, seria, contenida, cuidando las palabras sin trampas retóricas ni concesiones a la demagogia. Un discurso poderoso en forma y fondo en el que brillan la belleza y la verdad. Llaman política al abrazo lo que no es más que una mezcla letal, debo decir, de incapacidad y connivencia. Y además dicen que no hay alternativa. Y yo quiero decir que sí la hay. México no está condenado a sufrir más de 30.000 asesinatos al año. México no está condenado a ser el cortijo de los cárteles. México no está condenado a mutar hacia un narcoestado o algo parecido. El crimen organizado sí puede ser derrotado. Solo hacen falta dos cosas. Políticos valientes y jóvenes rebeldes. Rebeldes, sí. Es lo políticamente correcto de alguien que trata de tomar distancia de los populismos. Es el mismo discurso rancio desde mi punto de vista de Mario Vargas Llosa, de José María Aznar, de Felipe Calderón, de Vicente Fox, de los mismos personajes que forman parte de la misma coalición de derecha. No se diferencia mucho lo que ha dicho Cayetana Álvarez a lo que continuamente repite Santiago Abascal, el dirigente de Vox en España, Alejandro. Aunque forman parte de dos partidos distintos, el Partido Popular y Vox, en realidad son lo mismo, porque Vox se crea a partir del Partido Popular. Entonces, hay también desde España, de la derecha, en particular, sobre López Obrador, esta misma idea, una idea como la que vino a exponer también hace un par de años Santiago Abascal en el Senado, invitada, invitado por un grupo de senadores del PAN, entre ellos Lili Tellez. Hay, sí, una idea de meter también en el mismo saco a Hugo Chávez, a Maduro, a Evo Morales, obviamente, a Díaz Canel, el presidente de Cuba, a todo lo que no es la derecha iberoamericana. Y, desde mi punto de vista, pues, tiene que ver también con una estrategia. Así como Xochitl Galvez fue a Estados Unidos para implorar la intervención de los factores de poder de ese país y que intervinieron, por ejemplo, a través, fundamentalmente, de las publicaciones que se hicieron sobre López Obrador y sus supuestos y falsos vínculos con el narcotráfico, Xochitl Galvez también fue a España a entrevistarse con personajes, por ejemplo, como la Fundación para la Libertad, que encabeza Mario Vargas Llosa, y que forma parte de una estructura ideológica a la que pertenece la propia Cayetana Álvarez, junto con José María Aznar, por ejemplo. Bueno, el presidente López Obrador también plantea, hoy en la mañana reacciona a lo que dijo la legisladora española, y vamos a escuchar cómo lo dijo. Siempre la derecha utiliza provocadores para manipular. Acaban de traer a una señora de una asociación que hay en México, a joven, creo, diputada española. Sí, le dieron una gran difusión, los conservadores. Vino a hablar mal de mí. La verdad es un timbre de orgullo. Porque esta joven señora pertenece a la ultraderecha. Pues esto es lo que le dice el presidente López Obrador. En realidad no se mete demasiado en sus comentarios a responderle propiamente a esta señora, pero sí se trata de una persona vinculada con los núcleos de derecha en España y en América Latina. Ella misma no permite que se le aleje del pensamiento de derecha. Todo lo contrario, se ve bastante orgullosa de pertenecer a una derecha como deberían estar los intelectuales mexicanos que no se terminan de asumir como de derechas. Sin embargo, fíjate lo que son las cosas. Si estuvieron retuiteándola, por ejemplo, Héctor Aguilar Camín, pues estuvo retuiteando a Cayetana Álvarez de Toledo. Ellos que son casi, casi la izquierda, ¿no? No, 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 es la derecha, Alejandro. O sea, tú... Me refiero, ellos que se sienten la izquierda, Héctor Aguilar Camín. No se puede hablar de que Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda... No, estoy bromeando, si no lo estoy diciendo porque... No, por eso. No, lo digo porque así se dicen ellos. A esas alturas, ¿quién les va a creer que efectivamente...? Por eso, pero la cosa es que no se asumen. Pero ahí están tuiteándolos, mira, a ver si puedes poner el tuit de ese. No, es que es una fascinación de escuchar que haya venido Cayetana Álvarez de Toledo a decir lo que dijo en México. Y entonces, ¡suscriben! Sí, claro. Son vínculos que están clarísimos. Ella, a su vez, es parte de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, la FAES, cercana a la Fundación Internacional para la Libertad de Mario Vargas Llosa, a su vez relacionada con esta red Atlas Network. O sea, que a su vez da vuelta y termina en Ricardo Salinas Pliego. O sea, son círculos muy bien definidos. Tampoco es que pudiera asombrar que ella viniera, que Aguilar Camín la retuiteara, que Ricardo Salinas Pliego la acogiera, que Felipe Calderón la retuiteara y que fuera el personaje... Mira, por ejemplo, Marielena Morera. ¿Qué va a decir Marielena Morera o el mismo Isaac Katz? ¿Qué van a decir? Bueno, fíjate, Alejandro, que Cayetana Álvarez es vicepresidenta de la FAES que preside José María Aznar. Y también es una organización, la FAES, muy cercana a la Fundación Internacional para la Libertad de Mario Vargas Llosa. Correcto. Las dos, la FAES y la Fundación para la Libertad, forman parte de Atlas Network, que es un lobby, así se les llama, mundial que defiende la libertad de empresa. Bueno, Atlas Network es, en América Latina, tiene en el primo de Ricardo Salinas Pliego a su presidente. Y apenas el año pasado, en junio, coincidieron Cayetana Álvarez y Enrique Krause en una misma mesa organizada por la Fundación Internacional para la Libertad de Mario Vargas Llosa. Coincidieron en la mesa autoritarismos, populismos y desafíos para la libertad. Krause y Cayetana Álvarez. Krause, por cierto, se ha acercado mucho a Ricardo Salinas Pliego. Después de que Krause fue muy crítico de Ricardo Salinas Pliego en 2012, por ejemplo, porque había decidido, por lo menos esa fue la crítica pública que hizo, porque Ricardo Salinas Pliego tomó la decisión de no transmitir el debate de los candidatos a la presidencia y, en su lugar, programó un partido de fútbol. Entonces, pero se han acercado, pues, quizá porque yo creo que López Obrador es el que los ha acercado, Alejandro. Pero en este caso son los mismos intereses que defienden los dos y, bueno, ahora convergen. O igual han estado siempre juntos, porque en realidad la relación, por ejemplo, entre Krause, Aguilar Camín y el mismo Vargas Llosa, pues es de muchos años, pero no tenía un sentido, digamos, para la política en México, no tenía un sentido hasta ahora que se les ha venido como desnudando, descubriendo, ¿no? O sea, imagínate tú que hace unos años atrás se le hubiera dicho a Jorge Castañeda, no, pero sí a Aguilar Camín, que pues era cercano a los grupos de derechas, derechas de España. O sea, él, que es tan liberal y tan de izquierdas, imagínate ahora vinculado con grupos de derecha, porque ella, Álvaro, en algún momento, en los últimos tres años, ella, como parte del Congreso, ella forma parte del PP, que ahorita nos vamos a meter al PP porque viene a colación. Ella es parte del PP. ¿Qué es el PP? Lo definía Álvaro antes de que entráramos a este evento. Decía, pues es el PRI español. Y en efecto, es el PRI de España. Pero no me voy a desviar para poderle dar tiempo al análisis justo sobre el PP, el PRI en español. Pero ella, por ejemplo, ha votado propuestas contra las autonomías allá en España. Por ejemplo, recientemente, en 2022, votó para garantizar la enseñanza en castellano, en Cataluña. O sea, para prohibir, pues, que cualquier otra lengua que tenga historia local no se vaya a colar peligrosamente al poder hegemónico del castellano, que nosotros llamamos español. O sea, ella ha votado ha votado por las propuestas de Vox. Tal cual. Por las propuestas de Vox. Ella no lo ha hecho una sola vez, sino varias veces ha coqueteado y algunos han dicho que posiblemente ella estaba preparando en los últimos tiempos un brinco hacia Vox. Porque ella se identifica mucho con el razonamiento de Vox. Por ejemplo, con el tema de la monarquía, ¿no? Con el tema de la España en castellano, con el tema de no permitir ninguna autonomía, ningún rasgo de autonomía y de aplastar cualquier intento de independencia, ¿no? Ese es el tipo de personaje que es ella. Muchos pensaban y así se publicó en su momento fíjate, dice por ejemplo el confidencial justo en septiembre del 2022 que cuando ella cuando ella se salta como dicen ellos saltarse la disciplina del voto que es los acuerdos que hay al interior de un partido en el Congreso para votar por una cosa en bloque dice otro paso de Cayetana Álvarez de Toledo hacia Vox. presentará a Espinosa de los Monteros X. Iván Espinosa de los Monteros por el portavoz de Vox. Correcto. Independientemente del dato es como muchos creían que ella porque es tan cercano lo que ella dice al pensamiento radical de Vox que muchos creen que es cosa de meses para que ella termine como vocera o como parte de Vox. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínate vinculado a Aguilar Camín retuiteándola digo Calderón pues tiene sentido pues él es la ultraderecha de hecho tiene todo el perfil de un macho fascista este del tipo le pego a la mesa y me impongo aunque mueran muchos etcétera me voy a las guerritas y demás del tipo Aznar o sea Calderón es muy parecido digamos pero pues que no este nuestros intelectuales eran de izquierda Álvaro no es que parte de la de la de como el el centro era muy cómodo para muchos claro decirse de centro era en realidad un camuflaje para ocultar la naturaleza verdadera de esos personajes que es la derecha el caso de Krause es muy claro hablar de que en realidad es el liberalismo es el centro y el liberal pues le permitía de pronto cuando convenía correrse a la izquierda y de pronto correrse un poquito a la derecha pero un hombre realmente de derecha cuando cuando ya el centro deja de existir pues es lo es evidente que se carga porque ahí en realidad estuvo siempre la derecha y eso le ha pasado a muchos personajes en la academia en el periodismo en realidad en la política en general Alejandro asumir posiciones de derecha las asumían pero decían no es que es una posición liberal y por fortuna la polarización tiene esta también virtud de hacer que personajes se definan ya el centro que era tan cómodo pues ya no existe más y este caso Alejandro que Cayetana Álvarez esté siendo difundida por personajes que efectivamente se llamaban se hacían llamar de izquierda pues los exhibe realmente no es cualquier política de derecha es una política de extrema derecha de hecho está por asumir la vocería en el parlamento de España que dejó Iván Espinosa de los Monteros personaje de Vox que no solamente es de Vox de la extrema derecha española sino de la organización secreta el Yunque entonces también eso es positivo que la gente identifique cuáles son los porristas que vienen en este caso de España a hablar de Xochitl Galvez llamar la mujer sin miedo valiente como vino a decirlo también esta señora esta señora Cayetana Álvarez bueno escuchemos como lo dijo justamente la diputada de España sobre Xochitl Galvez ayuden a que se consoliden liderazgos políticos inteligentes honrados y competentes existen pero en solitario su tarea se vuelve más que herculea heroica necesitan del aliento y el empuje de toda la sociedad y aprovecho si me lo permiten para enviar también desde aquí un saludo cordial y con admiración a una mujer que no tiene miedo y que tiene un proyecto en las antípodas del populismo un proyecto de unir para vencer y vencer para unir que es Xochitl Galvez Xochitl Galvez le corresponde gracias Cañetana pues sí como debe ser porque pues ya se cierran círculos ¿no? pero este es generosa ¿no? una mujer que no tiene miedo está bien y que tiene un proyecto desde las antípodas desde las antípodas del populismo eso de que tiene un proyecto este ay Cañetana debería estar usted más tiempo en México para que se dé cuenta de eso de que tiene un proyecto es demasiado ambicioso pero Álvaro no fue solamente Cañetana digamos que es el PAN el PAN el Partido Popular es el PAN el PAN sí vamos a decir también Vox Alejandro es el PAN es el PAN es el PAN que consolida digamos es el PAN es que aquí es donde empezamos a configurar a configurar digamos ponerles a ustedes el ejemplo de 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 eso que pasa en España porque resulta que el PSOE el PSOE es el Partido Socialista Obrero Español señor Delgado es la izquierda de España de España y claro socialista obrero y bueno español es también una tontería así como en México el Partido es revolucionario institucional el PSOE es el PRI de España así como el PPS es así como el Partido Popular es el PAN de España pues el PSOE es el PRI de España tanto que los dos partidos pertenecen a la Internacional Socialista Alejandro claro si son socialistas y obreros bueno el PRD también forma parte de la Internacional Socialista es de los parientes pobres de hecho estaba Mialito Mialito Moreno estaba ahí es vicepresidente vicepresidente de la Internacional Socialista estaba Mialito Moreno a ver si tienes esa imagen de Mialito míralo ahí estaba Mialito Moreno con quién Álvaro con Pedro Sánchez el presidente del gobierno español que dijo espérame déjame le dio la cartera al pelado ese que está ahí y dice guárdamela porque con ese si mira ahí se está sacando la cartera no no se petió las manos porque dijo ah cabrón si traía las llaves del carro se va a llevar el carro al aeropuerto bueno pues ahí este eso lo presume el mismo Alejandro que se encontró con Pedro Sánchez en esta es que se encuentran Alejandro se encuentran dice el propio Alejandro Moreno con el presidente saludo por aprecio al presidente del gobierno de España Pedro Sánchez dice dice Alejandro Moreno pero resulta y este es el el dato fundamental que Pedro Sánchez que no es un dirigente partidista obviamente aquí dice yo soy dirigente del PSOE y en esa calidad hablo pero es presidente del gobierno español y Pedro Sánchez hace una crítica al gobierno de México porque dice Pedro Sánchez que el crimen organizado está infiltrado en la política lo que pone en peligro la integridad del proceso electoral en México eso ocurrió en Madrid Alejandro es correcto expresaron la organización ya o sea aquí incluye a Alejandro Moreno gente de mucha valía pues para nosotros Alejandro Moreno Cárdenas expresó también su preocupación en este posicionamiento de la internacional socialista desde las instalaciones del partido socialista obrero español su preocupación porque el crimen por la influencia generalizada dijo influencia generalizada del crimen organizado en México que pone en peligro la integridad del proceso electoral y hay de hecho Álvaro una declaración sobre las elecciones mexicanas signada por estos personajes si en esta declaración sobre las elecciones mexicanas el presidente del gobierno español Pedro Sánchez dice que hay además una persecución sistemática y amenazas que enfrenta la oposición y los órganos electorales y también en esta declaración sobre las elecciones mexicanas señalan los integrantes de la internacional socialista que con ellos se está socavando se están socavando los principios de la democracia y que el crimen organizado busca manipular los resultados mediante de la violencia y la intimidación esa es la parte preocupante de este lo otro es el discurso de la derecha lo que repite Pedro Sánchez el presidente del gobierno español pues es lo que podría decir ese partido de derecha que es el PSOE porque es lo que dice la derecha también aquí en México la otra parte es preocupante porque dice este documento que firma Pedro Sánchez el jefe de gobierno español que el crimen organizado está buscando manipular los resultados o sea cometer fraude electoral mediante la violencia y la intimidación eso es lo que dice este personaje que es al final la cabeza del gobierno allá en España exactamente añadió Pedro Sánchez en este pronunciamiento denominado declaración sobre las elecciones mexicanas es imperativo abordar el nexo entre el crimen organizado la violencia política y la erosión institucional para salvaguardar el futuro democrático de México la falta de acción podría socavar aún más la confianza en los procesos democráticos y provocar un retroceso por lo tanto es esencial actuar de manera concertada para contrarrestar las amenazas del crimen organizado y preservar las aspiraciones democráticas de México pero como tú señalas Alejandro hay esta parte en la que habla de cómo el crimen organizado busca manipular los resultados mediante la violencia y la intimidación pues esa es la parte la parte digamos poderosa porque lo que repite Pedro Sánchez es lo que se está diciendo acá que el crimen organizado está intentando cometer fraude electoral esa es quizá la respuesta no debería venir desde el presidente López Obrador tanto como debería venir del Instituto Nacional Electoral yo creo que es el Instituto Nacional Electoral el que podría decirle a Pedro Sánchez oiga entendemos lo que usted quiera si tiene diferencias con el gobierno de México que es de izquierda entendemos que usted repita un argumento de uno de los partidos políticos o uno de los bloques que están representados en el Instituto Nacional Electoral pero quiero enseñarle yo como Instituto Nacional Electoral de qué manera están armadas las elecciones y cuáles son de acuerdo con los partidos lo que el mismo instituto sabe de acuerdo con los municipios en los que puede haber es más incluso a nivel casilla a casillas en donde nosotros creemos que hay riesgo no de intervención del crimen organizado o sí de intervención del crimen organizado de lo que sea pero focalizarlo y decirle a Pedro Sánchez que evidentemente está muy lejos como para darse cuenta de lo que está pasando en México decirle mire aquí y acá y acá o sea porque si tú te metes a eres Pedro Sánchez y te metes a Twitter y lees a Felipe Calderón pues que es su par digamos en términos ideológicos si lee a Vargas Llosa que son sus pares en términos ideológicos al mismo Krause y a Aguilar Camín pues claro va a tener la sensación de que aquí en México estamos muy cerca de que el crimen organizado que sí tenemos un problema muy serio el crimen organizado pero estamos muy cerca de que decida quién es el próximo la próxima de hecho presidenta de México y eso es una mentira básicamente entonces les falta digamos esa información pero yo creo que la respuesta correcta Álvaro tendría que venir desde el Instituto Nacional Electoral que es el que tendría que responderle a un jefe de estado no es a cualquier personaje no es alguien que habló allá lejos no es un jefe de estado el jefe del estado del gobierno español que es Pedro Sánchez quien signa esta carta donde dice que hay posibilidades de que el crimen organizado decida las elecciones en México y también tiene que responder el presidente López Obrador porque el reproche la advertencia o la imputación que Pedro Sánchez hace es a México y evidentemente involucra al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hoy no habló sobre eso el presidente porque no hubo ninguna pregunta específica al respecto pero si obligaría a una posición muy clara también del jefe del estado mexicano por el involucramiento que el jefe del estado español hace en asuntos que conciernen a los mexicanos después de que también Cayetana Álvarez enalteció a Xochitl Galvez y criticó a López Obrador también hubo una política española que respalda por ejemplo a Claudia Sheinbaum Yolanda Díaz que es del bloque de izquierda en el en el congreso y es vicepresidenta del del gobierno español Yolanda Díaz dijo los próximos meses son decisivos para el futuro de México mentir sobre candidatos es propio de la derecha extrema Claudia Sheinbaum seguirá luchando contra la corrupción y construyendo un país más seguro y democrático toda mi fuerza querida Claudia dijo Yolanda escribió Yolanda Sánchez en su cuenta de X y adjunta un una nota en la que Claudia Sheinbaum defiende a López Obrador y contraataca las críticas de la diputada española Cayetana Álvarez esto Alejandro fue apenas ayer domingo que Yolanda Díaz porque Yolanda Díaz no es solamente una diputada pertenece a Sumar hay que recordar que Podemos se dividió y Sumar es una de las de los desprendimientos y Yolanda Díaz es hoy vicepresidenta segunda del gobierno de España y ministra del trabajo y economía social entonces hoy respalda a a a Claudia Sheinbaum una integrante una vicepresidenta del gobierno español después de que Pedro Sánchez también habla sobre sobre México así es bueno pues para darle una una idea de quién es ese supuesto partido de obreros socialistas este de obreros socialistas le recomiendo a usted hace tiempo escribir un texto sobre Felipe González sus intereses en qué se convirtió qué es Enrique González un personaje que vive Felipe González Felipe González que dije Enrique Enrique González que fue presidente del gobierno de España después casi prácticamente al inicio de la transición fue jefe del gobierno español líder del partido socialista obrero español y después en retiro se hizo muy amigo de las élites también de México de los Aguilar Camín de bueno de de Slim justo sobre eso escribo yo en este texto que se llama el obrero socialista no solamente le gusta México para eso sino que es un tipo que se encarga por ejemplo grandes cantidades de ámbar de Chiapas porque le gusta tallarlo a él le gusta tallar y hacer joyas con ámbar a Felipe González le gusta hacer ámbar le gusta hacer le gustan obviamente los intelectuales los dictadores los euros las joyas amigo de de Ernesto Zedillo por ejemplo amigo de Carlos Salinas Alejandro de Carlos Slim también muy amigo un personaje si me permites les leeré un par un par de párrafos de este texto que es largo que me encantaría volvérselos a leer pero lo pueden encontrar completo de quien es Felipe González es uno de los más connotados socialistas y obreros españoles miembro del partido justamente de pues que está ahora ahora mismo en el poder de donde es Pedro Pedro Sánchez o sea este mismo personaje les leo una parte y les les invito a que lo lean completo dice era agosto del dos mil diecisiete el abigarrado Tánger atendía gustoso la espectacular visita de Salam Bin Abdulaziz quien a sus ochenta y un años apenas llevaba dos como rey de Arabia Saudita cabeza de la casa de Saud para sus mil acompañantes el monarca había rentado novecientas habitaciones de lujo y seiscientos autos último modelo no se trataba de una visita oficial mucho menos la toma de ese puerto marroquí era simplemente unas vacaciones una visita a su palacete al pie de mar dentro de la prestigiada playa de Jubila el viaje del reino era distinto al de otros dictadores árabes hijo de beduinos Muammar el Gaddafi por ejemplo viajaba por África con un séquito todavía más voluminoso que incluía camellos y por supuesto tiendas de campaña de lujo en las que dormía con sus miles de acompañantes Salman en cambio iba a un viaje menor pero no por eso menos importante para él visitaría la mansión de ensueño que había comprado pocos años antes a un obrero socialista español la relación de los obreros socialistas españoles con los hombres más ricos del mundo y en particular con los dictadores árabes no debería extrañar a nadie Mohamed VI rey de Marruecos es muy cercano a muchos de ellos a otro nivel el mismo rey emérito Juan Carlos I mantuvo una relación formal e informal con multimillonarios y sátrapas y cuando los escándalos de faldas corrupción evasión y lavado de dinero lo alcanzaron se fue a refugiar a otra dictadura la de los emiratos árabes unidos era agosto del 2017 el abigarrado tanje recibía al rey en el palacete que le había comprado al expresidente del gobierno español Felipe González Márquez y lejos de ahí en su propio país en esos mismos días el tribunal supremo dictaba la horca para 14 hombres que habían salido a las calles a exigir la instauración de la democracia durante la primavera árabe el príncipe el príncipe Mohammed Bin Salman entonces de 31 años se había quedado al frente de la monarquía mientras su padre y sus invitados disfrutaban la mansión que antes había pertenecido al obrero socialista todavía no era considerado un criminal internacional por ordenar el asesinato a golpes del periodista Jamal Ahmad Khashoggi columnista de The Washington Post y redactor jefe de Al Arab News Channel y luego empiezo a detallar la relación de Felipe González con Carlos Slim obviamente con Carlos Slim y con una élite económica en México su fascinación por los zámbares de Chiapas y de otras bellezas por ejemplo dice Felipe González comparte con Carlos Slim Melú el gusto por cultivar bonsáis pero puede decir que no es su único amigo mexicano la élite intelectual del país lo arropa siempre hasta la melcocha Enrique Krause lo ha llamado estadista y hombre que trasciende su tiempo según un comunicado de prensa del gobierno de Enrique Peña Nieto del 1 de diciembre del 2013 y suele ser invitado especial en las actividades culturales del cacique Raúl Padilla dueño de la feria de la feria del libro de Guadalajara más aún expresidentes mexicanos hacen la vida más llevadera para este obrero socialista español se ha reunido con Carlos Salinas con Ernesto Zedillo con Felipe Calderón con Vicente Fox con Enrique Peña Nieto y bueno con López Obrador pero con este último fue imposible mantener la cercanía no aprende nada se quejó el obrero español con el multimillonario mexicano en fin pueden ustedes encontrar en el siguiente tramo una revisión de quién es este personaje pero les cuento una última porque cuenta David Fernández en el confidencial en este texto maravilloso del 18 de julio del 2018 ámbar de República Dominicana coral negro del Caribe coral leonado mexicano rodocrocitas de Argentina jade verde de China turquesa hindú aguamarina brasileña copal colombiano marfil blanco obsidiana negra incluso colmillos de jabalí son los materiales los exóticos materiales que Felipe González utiliza para trabajar en una de sus grandes pasiones al margen de los bonsais las joyas grandes coloristas y caras piezas para hacer anillos pendientes y colgantes que el presidente del gobierno del expresidente del gobierno fabrica en un taller oculto en una nave industrial de fuel labrada propiedad de Francisco Castaño Vázquez hoy íntimo amigo suyo pero que durante muchos años fue su escolta cuando González dirigía los designios del país desde de Moncloa y ahí se pueden seguir ustedes para que se den cuenta quién es este obrero español que se codea con las élites y que fue señalado en su momento de ordenar la formación de las GAL estas fuerzas ilegales que estuvieron ejecutando personas torturando personas y que operaron contra ETA entre 1983 y 1987 financiado de manera ilegal y haciendo cometiendo atrocidades por toda España ese es el obrero español al que pertenece el mismo partido al que pertenece el presidente actual Pedro Sánchez si Felipe González fue presidente del gobierno español 13 años sucedió en el cargo a Adolfo era Adolfo el presidente de la transición Adolfo Suárez Adolfo Suárez en 1982 asume Felipe González el gobierno español hasta 1996 es el presidente que más años ha durado como jefe de gobierno de España después de la dictadura de Francisco Franco déjame agregar un dato porque quizá valga la pena señor Delgado porque no todo el mundo sabe bien quiénes son estos socialistas españoles que están alertando sobre la posibilidad de que en México se cometa que el narcotráfico cometa un fraude como dijo Pedro Sánchez nomás le quiero leer estos párrafos de este mismo texto porque vale la pena que usted conozca esta información dice no son pocos los intelectuales y políticos que se aprecian de tener amistad con Carlos Slim entre comillas algunos de ellos se van a gloria de asesorar al señor más poderoso de Latinoamérica pero el señor Slim no tiene asesores ni amigos tiene empleados solo que algunos de ellos no lo saben uno de ellos es el señor Felipe González expresidente del gobierno español y ahora edecán de los grandes capitales europeos el señor González realizaba frecuentes viajes a México para compartir con su amigo Slim su gusto por la buena mesa el cultivo de bonsais la fotografía y el billar pero fue años antes en 1995 y de la mano de Slim Melú que Felipe González siendo presidente del gobierno español hizo amistad con otra persona Ernesto Cedillo Ponce de León quien escribe lo anterior desde las montañas del sureste mexicano es el subcomandante insurgente Marcos en un texto del 24 de febrero del 2003 en ese texto el insurgente detalla otro episodio del socialista obrero español durante las administraciones de Felipe González se crearon los grupos antiterroristas de liberación los GAL dedicados al terrorismo de estado y especializados en torturar y asesinar a los sospechosos de participar en ETA operaron entre 1983 y 1985 financiados por altos funcionarios del ministerio interior el subcomandante insurgente acusaba entonces a González de haber sugerido a Ernesto Zedillo personalmente o por medio de un enviado especial que creara grupos paramilitares para simular un enfrentamiento entre indígenas de Chiapas y así justificar una acción del ejército mexicano en contra del ZLN Marcos narra como un funcionario del gobierno mexicano se puso en contacto con él para revelar la información que podía ser de utilidad a los zapatistas le contaba de reuniones entre González y Zedillo para planear acciones muy parecidas a las de los GAL en esa región tan rica en ámbares en una de esas reuniones Zedillo comentó sobre los zapatistas y el problema que representaba acabar con ellos pues tenía la opinión pública de su lado el personaje del gobierno español dijo entonces que lo que había que hacer era destruir la legitimidad de los zapatistas y después dar el golpe cuenta Marcos en España dijo el de ese país hemos creado unos grupos para contrarrestar el independentismo vasco Zedillo Zedillo dijo que sabía de los GAL y que había una investigación para deslindar responsabilidades gubernamentales en los secuestros y asesinatos de Tarras el español no se apenó y señaló que matar y secuestrar a asesinos no es un crimen sino un favor que se le hace a la sociedad hay decisiones graves que deben tomarse por razones de estado le sugirió el personaje español al presidente de México de acuerdo con esta filtración y otra frase oye Ernesto Zedillo si en algo somos expertos los españoles es en exterminar indígenas así lo cuenta le recuerdo también y lo escribo que el 22 de diciembre de 1997 un grupo paramilitar marchaba para enfrentarse con los zapatistas estos se repliegan para evitar un choque entre indígenas y avisan a los no zapatistas de la amenaza y se da la matanza de actear que donde asesinan a 45 indígenas incluidos niños y mujeres embarazadas y de acuerdo con Marcos proviene de la conversación entre Ernesto Zedillo y Felipe González esos son los obreros españoles y y y y y y